Queridos hermanos formoseños y queridos hermanos también venidos de otros lugares, de otras provincias y también de la hermana república del Paraguay. Hay sacerdotes, religiosas y seguramente que también varios laicos. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Verdaderamente ha sido una gracia de Dios haber tomado para este año 2012 la Carta a los Efesios como referencia y guía de la novena en honor de nuestra Madre. Bajo el lema, en la unidad del Espíritu, caminamos hacia la paz. A lo largo de estos días pasados hemos escuchado y meditado la palabra de Dios guardándola, a ejemplo de María, en nuestro corazón y con el deseo también de ponerla en práctica. ¿Cómo no agradecer a Dios por su bondad y generosidad para con nosotros? Sin tener ningún mérito de nuestra parte, Dios, por su infinita misericordia, ya antes de la creación del mundo, nos pensó, eligió y llamó para ser sus hijos adoptivos, haciéndonos partícipes de su misma naturaleza y familia por medio de su amado Hijo Jesucristo. Creer y confiar en Dios nos hace saber quiénes somos. Es decir, nos da identidad, certeza y seguridad, firmeza, alegría y paz, al conocer de dónde provenimos y hacia dónde vamos. La pérdida del sentido de la vida quizás sea hoy, para algunos, uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Y ante tanta duda y sospecha, ante tanta desconfianza en sistemas, programas y proyectos meramente humanos, que no acaban de responder, ni en tiempo ni en forma, a las expectativas de justicia y de igualdad que llevamos en nuestro corazón, no es pequeño bien estar convencidos, por la fe, que sólo Dios, por medio de Cristo, nuestra paz, puede realizar y saciar plenamente los anhelos más profundos que hay en todo hombre y en la cultura de los pueblos. La carta a los Efesios nos ayuda en gran manera a contemplar el designio y proyecto de Dios, tanto sobre la Iglesia como sobre la humanidad. Y nos ofrece a la vez criterios y caminos para alcanzar la paz y la unidad de todo el género humano. Para alcanzar estos bienes, antes de nada, hay que partir del reconocimiento y aceptación de la supremacía de Cristo. Solo Él es el Señor, es Él y sólo Él, el único Jefe elegido y constituido por Dios para reunir todas las cosas. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Todos los demás somos sus discípulos, necesitados siempre de conversión para ir logrando progresivamente la madurez y la plenitud en Él. La frecuente tentación de la autosuficiencia o de la permanencia en el poder para determinar los objetivos de la vida personal y comunitaria, al margen o en contra de la voluntad divina. Y la consiguiente imposición arbitraria de normas, leyes y medidas que con el pretexto de salvaguardar el bien común o de luchar contra la corrupción, lamentablemente muchas veces frustran y menoscaban la libertad de las personas e impiden también una sana y serena convivencia ciudadana y fraterna. La carta paulina a los Efesios a la vez que nos presenta la gratuidad de la salvación de Dios en Cristo, ya que todos estábamos muertos a causa del pecado y habíamos incurrido en deseos y comportamiento carnales. Nos muestra el gran amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Ahora bien, por Cristo, que es nuestra paz, ya no somos extranjeros ni extraños, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos morada de Dios en el Espíritu. Nada más y nada menos que miembros del mismo cuerpo místico de Cristo y beneficiarios de las promesas del Evangelio. Es necesario, por tanto, que Cristo habite nuestros corazones por la fe y estemos arraigados y edificados en el amor para conocer el amor de Jesucristo que supera cualquier otro conocimiento. El llamado a la humildad, mansedumbre y paciencia a ejemplo de Jesús y al amor mutuo son condiciones necesarias para mantener y conservar la unidad del Espíritu, para vivir en la paz, fruto del Espíritu Santo, gracia que el mismo Cristo nos ha obtenido y nos desea permanentemente. Son también la unidad y la paz consecuencias de nuestra vocación recibida, porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Durante este año 2012 hemos repetido frecuentemente y seguiremos haciéndolo esta exhortación y compromiso como lema pastoral diocesano esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo con el vínculo de la paz. Piensa de Dios y nuestras conciencias la necesidad que tenemos de unidad. Unidad con Dios, pues apartado de Él no podemos ser felices. Unidad con nosotros mismos para no tener el corazón dividido entre lo que Dios quiere y las cosas del mundo. Unidad con los demás, familiar, eclesial y social. No permita el Señor que por buscar nuestros propios intereses egoístas, parcialidad o rebeldía seamos causa de desigregación o división en la comunidad. Sería preferible retirarnos a un costado antes que dañar la paz y la concordia del rebaño de Cristo. El encuentro real con Cristo y la relación con Él es el objetivo más importante de la fe cristiana y de la evangelización. Encuentro al mismo tiempo íntimo y personal, público y comunitario. Después vendrán la doctrina, la participación litúrgica y las normas morales. Ahora bien, la adhesión, el seguimiento y la amistad con Cristo como respuesta al don del amor del Padre y gracias a su Espíritu debe transformarnos y configurarnos a Él. De ahí la necesidad de la conversión que es vida nueva en Cristo. Renunciar y despojarse del hombre viejo para renovarse en lo más íntimo y revestirse del hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. así nuestro comportamiento como hijos de Dios y de la luz debe manifestarse en el respeto y el amor al prójimo en una conducta sensata y responsable en conformidad con la voluntad de Dios llenos del Espíritu Santo para poder alabar y dar gracias continuamente a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son los desafíos actuales y los nuevos escenarios que se nos presentan para vivir hoy la fe anunciarla y transmitirla a las nuevas generaciones? Vivimos no obstante tiempo de gracia y tiempos excepcionales. la convocatoria del Papa Benedicto XVI y la apertura del año de la fe en el próximo mes de octubre con toda la Iglesia así como el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana del próximo sínodo de los obispos son verdaderamente un don de Dios y una oportunidad más para intensificar nuestra comunión con Él y cooperar en la instauración de la fraternidad universal. También nosotros Iglesia particular que peregrina en Formosa Iglesia que anhela ser evangelizada y evangelizadora queremos rememorar el don precioso de la fe celebrar este año de manera digna y fecunda intensificar la reflexión sobre la fe para que nuestra adhesión al Evangelio de Jesucristo sea más consciente y vigorosa para confesar la fe con plenitud y renovada convicción con confianza y esperanza tanto de manera personal como comunitaria como nos pide el Santo Padre Benedicto XVI en su carta apostólica la puerta de la fe por todo ello además de intensificar la meditación de la palabra de Dios la celebración de la fe en la liturgia de modo particular en la Eucaristía y el testimonio de la caridad pues la fe y el amor se necesitan mutuamente nos abocaremos a conocer y profundizar mejor los documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica subsidios e instrumentos valiosos y preciosos para dar certeza a los creyentes en su vida de fe esta tarea será especialmente para los sacerdotes diáconos religiosos catequistas y demás agentes pastorales dedicados a la formación cristiana con la ayuda del Señor procuraremos seguir siendo discípulos misioneros de Jesucristo como nos pide Aparecida y de este modo cumplir con la exhortación de la primera carta de Pedro estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen la fiesta diocesana en honor de Nuestra Señora del Carmen madre y patrona de Formosa nos convoca año tras año pareciera que es como esa nubecilla que fue creciendo que vio el profeta Elías hasta formar una gran tormenta cada vez vamos creciendo más todos jóvenes y adultos niños y personas de la tercera edad y nos abre a contemplar los desafíos de la iglesia y del mundo a los que nosotros queremos mirar e interpretar a la luz de la fe cristiana la fe ese don y herencia preciosa recibida de Dios y del testimonio de nuestros mayores de quienes viven entre nosotros y de quienes ya partieron a la casa del Padre Dios en este momento quiero recordar de manera especial al diácono Ulises Caballero y a Daniel Poquet el compositor de esta misa formoseña y cantos marianos que elevamos a la Virgen sentimos como los apóstoles cuando aguardaban la venida del Espíritu Santo la presencia la compañía y la cercanía de María a quien agradecemos sinceramente su amor e intercesión por nosotros con ella y ejemplo suyo responderemos con fidelidad a la voluntad de Dios buscaremos y manifestaremos ante la sociedad la verdad y la justicia defenderemos el matrimonio y la familia cristiana conforme al designio de Dios con humildad y reconociéndonos pecadores y necesitados siempre en camino de conversión intentaremos con la ayuda de la gracia ser testigos creíbles del evangelio de Jesús porque somos conscientes como ya hace tiempo el papa Pablo VI afirmaba la iglesia evangelizará al mundo mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo de pobreza y desapego a los bienes materiales de libertad frente a los poderes del mundo en una palabra de santidad la santidad vocación universal para todo fiel cada uno según su propio estado de vida redescubrir la vida como vocación será uno de los signos de la nueva evangelización pues Dios por medio de su palabra llama a cada uno personalmente y se relaciona con él por medio de Jesucristo quien nos llama a la santidad mediante opciones definitivas con las cuales nuestra vida corresponde a su amor asumiendo tareas y ministerios para edificar la iglesia tanto a la vida matrimonial como en la vida ministerial ordenada Cristo es la cabeza de la iglesia y de él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros así el cuerpo crece y se edifica en el amor tanto la misión adyentes la nueva evangelización y la acción pastoral de la iglesia tienen como objetivo anunciar y proclamar a todos el amor misericordioso de Dios a los hombres manifestado en Jesucristo bendito hijo de Dios y de María Santísima con la fuerza y la comunión del Espíritu Santo vivir felizmente todos en la unidad y en la paz es el designio amoroso de Dios Padre es gracia de Jesucristo y es fruto del Espíritu Santo esta es la hermosa y la gran vocación a la que hemos sido y estamos llamados y quiero finalizar con las bellísimas palabras de despedida de esta carta a los Efesios palabras de esperanza de esta carta que ha sido elegida para el lema la reflexión pastoral y también la novena a la Virgen de este año 2012 llegue a todos los hermanos la paz el amor y la fe que proceden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo la gracia permanezca con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible Amén